Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y darle la bienvenida nuevamente a mi canal. Aquellos que están visitándome por primera vez, pues los invito a que pasen a ver mis videos y si ustedes gustan, quédense y suscríbanse a mi canal. Ya saben amigos que aquí tenemos videos variados, vlogs y de todo un poco, así es de que pasen. Vamos a ver este nuevo video y yo sé que les va a gustar. Oigan, en el último video que subí, ¿verdad? Les dije que tenía algo que enseñarles, pues ya saben que se va a tratar de jardinería, pero miren, déjenles enseño lo que compré. Miren, es esta jardinera de madera y miren, está bien bonito, es de cedro, madera de cedro y el año pasado compré esta mallita, es como una mallita, una sombra para las jardineras para ayudarles con el sol, para taparles del sol y el año pasado lo compré, estaba en rebaja y me costó solamente $9.99, $10 dólares, así es que creo que agarré una buena ganga. Bueno, les cuento que ya, este, Melisa, miren, ya terminamos, Melisa ya me lo armó porque yo para eso pues no soy nada buena. Se las voy a enseñar. Y pues se las voy a enseñar y miren, está bien bonita, nada más que yo pensé que iba a estar más grande y resulta de que, de que está, está chiquita, pero cuadradita, pero está muy bonita. Ay, y ahora tenemos un día bien, bien, bien caliente, muy soleado porque hemos estado teniendo días en verdad con mucho aire y como que las plantas están muy resintiéndose mucho por el aire, me las ha tirado. Bueno, me ha hecho de todo. Miren, les voy a enseñar. Y esta es la jardinerita ya terminada. Miren, se ve bien bonita. Y aquí anda alguien. Y miren, esta, esta cosita de, es como de tela, pues dice aquí que va encima. Miren, por aquí es por donde va a caer el agua. Entonces, lo que yo no sé es si aquí se le va a poner la tierra. En las instrucciones decía que sí, que la llenara aquí de tierra, pero yo le voy a poner una bolsa porque se me hace que esto no resiste mucho. Y bueno, díganme qué les parece mi jardinera. Oigan, les quiero enseñar otra nueva adquisición, otra baby que yo tengo. Y es esta planta hermosa que compré apenas. Y miren, está tan bonita. Y aquí la tengo. Miren. Aquí está. Miren qué flores tan bonitas. Miren. Más me llamó la atención por las flores. Vean. Qué bonita. Y miren, lo curioso es que las ramas están muy feitas, así muy secas. Pero tira unas flores muy hermosas. Miren. Miren la ramita. La varita está bien larga. Y pues yo la puse aquí. Ya le puse esta madera. Esta para agarrarla. Para que no se la dé, porque se viene toda hacia adelante. Y es un tipo de euforbia, algo así. Pero no sé exactamente el nombre de esta planta. Pero por supuesto que pues lo voy a investigar. Y bueno, pues así está el jardín hoy. Así es de que... Yo creo que el día de hoy, no creo. Más bien voy a ir a traer unas plantas para ponerle aquí a la jardinera. Y creo que ustedes me van a acompañar, ¿ok? Entonces vamos al ratito. Nos vemos, ¿ok? Aquí ando ya en Lowes. Y miren. Ando viendo a ver qué... ¿Qué puedo llevar para ponerle al macetero, al jardinero? A la jardinera más bien. Pero no sé. A lo mejor llevo suculentas. Miren. Qué bonito todo. Solo que... Pues con las suculentas sí batallo un poquito. Porque no, no les sé muy bien. Pero, este... Voy a ver qué le pongo. A ver... Cuando esta dice que... Arriba de tres horas de... Direct Sun... Del sol directo solamente como tres horas o más. Casi la mayoría necesita un poquito de sombra. Miren, lo que sí me encantaría era uno de estos, pero... Ahí no cabe. Ay, qué bonitos. Pues ya llevo ahí la tierra. Pero... Miren, este... Este es Fuchsia. Oh, yo quiero uno de estos. Ay, está bien caliente, amigos. Ahora sí, está 87 grados. Fíjense nomás qué caliente. Y bueno, ya hice mis compritas aquí en la Lowes. Ya llevo algunas plantitas ahí muy bonitas. Ahorita las vamos a plantar juntos. Pues miren, ya estamos listos aquí con... La tierra. Esta es la que compré, miren. Y está bien buena porque está hasta como húmeda. Y este... Le puse un poquito de... De perlita. Y... Le puse también Osmocote. Que es un fertilizante de lenta liberación. ¡Charlie, cállate! Y este... Y pues le voy a poner también palitos. Miren. Así es que la voy a revolver un poquito más. Hasta parece que estoy amasando harina. Y ahorita veremos cuánta más necesito, ¿ok? Ok, amigos. Este es el resultado final. Y miren qué tan bonito quedó. Miren todas las plantas que le puse. Este, vean. Miren. Creo que esta es flor. Son cebollines, algo así. Y un geranio de este matizado de dos colores. Y miren. Esta es de... Creo que de papa. Una... Como enredadera de papa. Y vean. También le puse verde. Y esta la puse aquí. Este es un helecho. Este es un helecho. Y esta plantita la puse atrás. Porque como es... Es muy verde para que esta la... La proteja del calor y del sol. Y pues es así como quedó. Miren qué bonito se ve. Vean. Y creo que estas cajitas son muy fáciles de hacer, estos cajones. Bueno, amigos. Pues esto ha sido todo por hoy. Y miren qué bonito se ve. Mi rosa del desierto ya floreó. Pero miren. Ya se acabaron las flores porque el aire las tiró. Pero aquí lleva otros botoncitos. Miren. Y bueno, pues aquí puse el cajoncito. Miren. Se ve muy bonito. Y con la tela esta, pues no le va a dar el sol directo. Y así es como se ve todo. Miren qué bonito. Así luce mi pequeño jardincito. Miren qué bonito. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Ya estoy bien cansada. Ya me cansé. Lo poquito que ustedes ven en un video no es todo lo que uno hace. Yo he pasado todo el día arreglando mis plantas. Regándolas. Yendo para allá. Yendo para acá. Y ya estoy muy cansada. Así es de que me despido. No sin antes agradecerles el haber estado aquí conmigo el día de hoy. Ya saben, amigos. Que voy a estar haciendo unos cuantos más videos de mi jardín. Y este, pues. Miren. El avión otra vez. El ruido. Bueno, me despido de ustedes. Y nos vemos, amigos. Hasta el próximo video. Bye, bye.